Fue el pasado mes de marzo cuando Dafne Fernández anunciaba a través de las redes sociales que estaba embarazada de su primer hijo, y lo hacía después de que un medio ya lo hubiese desvelado, algo que no le sentó nada bien. Poco a poco ha ido enseñando los progresos y como su barriguita ha ido engordando poco a poco. Captura del vídeo que publicó Dafne Fernández, vídeo, Instagram 5 meses de dar la noticia luce el embarazo con mucha ilusión, e incluso se atreve a poner algún que otro vídeo. Esta nueva etapa la está viviendo al máximo y más teniendo en cuenta que el bebé se mueve en su interior. La actriz ha subido un vídeo a Instagram donde enseña las pataditas de su futuro hijo, escribiendo, Creo que tengo algo dentro de mí, acompañando esta frase con un gracioso alien. Pero además de poner un gif animado de un alien, ha puesto otro que dice, Girl Power, y es que eso hace sospechar que podría estar embarazada de una niña, aunque no ha desvelado nada al respecto. Por otro lado, Dafne Fernández anteriormente dejó claro que no desvelaría el sexo de su bebé, pero esto ha hecho que salten las alarmas. Preparada para ser mamá puede que tan solo esté jugando al despiste, o que se le haya olvidado lo que dijo y no pueda contener la emoción de comunicar qué tendrá, si un niño o una niña. Lo que sí que está claro es lo emocionada que está, por lo pronto, está disfrutando al máximo de sus vacaciones al lado de su marido, y se está equipando, Es más, ya tiene pañales y ha ido a comprar la equitación del Real Madrid a su futuro hijo.